La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepao en Ucayali, Radio Guillabame en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima. También un saludo cariñoso para nuestros oyentes de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco y de Ayacucho que nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho. Rosa María, en la semana difícil para la patria, una semana muy compleja. Ay, muy buenos días amigos, los lunes no deberían existir, me hacen daño, hacen daño a la salud, uno llega muy cansado a lunes. Pero bueno, hay mucha información y esta es una semana muy complicada para el país, muy complicada porque el presidente se expone a ser vacado el próximo jueves, así de simple, o lo vacan o no lo vacan, o tienen los votos o no tienen los votos. Pero la historia lamentablemente no va a terminar ahí, ese es el problema. Si terminara ahí, llegaríamos tal vez a alguna suerte de, en fin, consenso para poder seguir gobernando el país para bien, en tanto los problemas judiciales de todos los actores políticos se van absorbiendo uno a uno. Pero lamentablemente creo que las cosas van a ser bastante más complicadas. El presidente, además, se ha sabido ayer en algunos programas políticos, ha tenido respuestas muy vagas a las preguntas que se han hecho durante el interrogatorio que llevó a cabo la Comisión Navallato en Palacio de Gobierno, el viernes pasado. Evidentemente es un abogado penalista que está haciendo su trabajo. Ayer lo criticaba Rosa María Bartra, pero Rosa María Bartra es abogada también, igual que yo, y sabe perfectamente que un penalista tiene la obligación de defender a su patrocinado sobre cualquier otra consideración. Evitó que el presidente respondiera varias preguntas porque no eran pertinentes, es decir, no eran relacionadas con el tema de investigación de la Comisión Navallato. ¿Hizo bien el abogado? Sí, es un trabajo profesional, o sea, no hay discusión. Claro, nos quedamos con las ganas de saber otras cosas, por eso es que no responde preguntas vinculadas a otras empresas que no tienen relación alguna con Odebrecht y con Exas o constructoras brasileras de cualquier tipo que hayan realizado actividad en el Perú. Entonces, lamentablemente, al no responder esas preguntas, el presidente no pudo mejorar su defensa, porque lamentablemente el presidente alega que sus empresas personales, es decir, Westfield, su empresa personal, tenía dineros de otros trabajos y que, por tanto, las transferencias que hace Odebrecht, él no tiene idea de cuánto es ni cómo es, él gastaba de esta cuenta porque era la cuenta de sus trabajos, de lo que él tenía. Pero como no podía hablar de lo que tenía, entonces no se pudo aclarar el misterio. Si él dice, no, sí, efectivamente, hay transparencia de esa cuenta al Perú a lo largo de 12 años o 12 años por 3 millones de dólares, pero son de mis ganancias de otros contratos, de otras consultorías que yo tengo, pero no puedo mencionarlas, entonces, porque mi abogado me lo impide, entonces no se puede entender su defensa, lamentablemente. Eso en cuanto a de dónde sale el dinero. Sin embargo, había otras preguntas más concretas que el presidente no recordaba, lo cual es más dramático, ¿no? O sea, no recordaba una consultoría con rutas de Lima, cosas posteriores, por cierto, a la época en la que fue ministro, pero no las recordaba. Y eso es extraño, ¿no? Porque estamos hablando de miles de dólares, no estamos hablando de una tarde que pasaste dando consejos de manera voluntaria, ¿no? Estamos hablando de trabajos bien remunerados, que es extraño que se puedan olvidar. El presidente no ha tenido la mejor de las defensas, según todos los parlamentarios, que pueden haber ido efectivamente ya con un sesgo. Según Gil de Violeta, su parlamentario, ahora sabemos que su abogado, no lo sabíamos, fue su abogado muchos años, según su propia declaración, dice que sí, se defendió perfecto, pero la verdad es que no parece claro el asunto. Entonces, vamos a tener problemas. Hay algo que quiero aclarar. He escuchado a la primera ministra y a otros ministros de Estado decir que van a renunciar si hay vacancia. No, es que no van a renunciar, los van a votar. Es que los cesan inmediatamente. Es decir, renuncian o no renuncien, si hay un nuevo presidente, el nuevo presidente elige a su presidente del Consejo de Ministros y ese presidente del Consejo de Ministros propone al presidente nuevo la lista de ministros y el presidente nuevo los designa en compañía de su presidente del Consejo de Ministros. No es que amenazo con mi renuncia, no amenacen a nadie porque si hay vacancia tienen que irse de todas maneras, eso es lo que dice la Constitución. Y deben ahorrarse el comentario porque van a encontrar gente como Víctor Andrés que les dice que se vayan, nadie los va a extrañar. Claro, entonces están confundiendo al público porque hacen creer que el proceso de vacancia es independiente del Consejo de Ministros y no lo es. Si tú cambias de presidente, cosa que ha pasado, como repito, he dicho en este programa varias veces, muy pocas veces en el Perú, o sea, es como si ustedes me dijeran que Paniagua se iba a quedar con el gabinete de Fujimori, con el primer ministro, con los ministros, y que le iban a renunciar. No, automáticamente se van. Es como si terminara la gestión de un presidente. Entra un nuevo presidente, tiene otro Consejo de Ministros. Ahora, que ese nuevo presidente pueda elegir, si así conviene y así lo desean o lo manifiestan a algunos ministros que están ahora en el ejercicio, se puede, por supuesto que se puede, la Constitución no tiene impedimento sobre eso. Pero no es una obligación, mucho menos que la primera ministra siga siendo primera ministra. Ese es un eje, digamos, que va a cambiar inevitablemente. Entonces, esta confusión con el público. Nosotros queremos decir que vamos a renunciar. No, ya estás renunciada. Terminó tu mandato. O sea, renuncies o no renuncies, te cesan igual. O sea, en el Estado peruano o tú renuncias o te cesan. Una de dos. No quiere renunciar. Como el caso de la señora de Zunedo, ¿te acuerdas? Te cesan pues, chao. Yo conozco un solo caso de un ministro que no quiso renunciar que lo cesaron. Aurelio Pastor no quiso renunciar y lo cesaron. Entonces, puede ser, lo más probable hasta ahora es que no la tenga fácil el presidente, pero tiene una frase, creo que es de Martín Tanazca que me usó. La vacancia ahorita es una moneda echada al aire. O sea, está volando en el aire. No ha caído todavía, no sabe si es cara o se ha ido. Entonces, es 50-50. Y lo sabremos el día jueves. En la noche seguramente, muy tarde, porque van a ser un, van a ser un debate larguísimo como la otra vez y se van a pasar el día entero en eso. Me gustó tu última frase de tu artículo de ayer. Ha sido muy comentada. Quiere pasar como un presidente vivazo vacado. Claro. O sea, en realidad, tengo que agradecerle a Eduardo D'Arganta, a su columna del día sábado, que lo dijo muy bien. Lo dijo muy bien. Y claro, de repente no se puede decir hasta ahora porque es un poco broncero, pero lo que dice al final de su artículo es que nadie quiere que un pendejo se haga con la suya. Y es la sensación que tiene todo el país. Y eso es lo que no entiende el presidente. El presidente no entiende que al haber mentido en tantas cosas importantes, no en cosas pequeñas, sino en cosas importantes, la mentira se le viene encima como una bola de nieve y al final de cuentas lo que hay es un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés. No creo, como he escrito el domingo, que si lo juzguen encuentren comisión de delito por la prescripción. Estos son delitos que se cometieron y sí se cometieron hace muchísimos años. Entonces, una negociación incompatible en el año 2006, juzgada, digamos, en el 2018, 2019, es improcedente porque la negociación incompatible tiene dos años de condena. Entonces, el presidente no va a ser condenado por estos hechos. Lo que va a perder es el puesto. Ahora, que hizo todo por no saber enfrentar a una Keiko Fujimori que es una mujer absolutamente destructiva. O sea, la culpa de lo que le está pasando no solamente es del presidente, necesitan dos para bailar tango y la culpa también es de Keiko Fujimori, por supuesto. Keiko Fujimori tiene varios frentes, ¿no es cierto? Uno es el de sacar a Kuchinsky y de poder acomodar el lugar, ¿no es cierto? Y eso desde el día que perdió. Y el otro frente es el frente de sus propias investigaciones fiscales. En este momento tiene a tres de sus dos colaboradores, bueno, y el pobre señor Ricardo Vinceño que no tiene nada que ver ahí, pero en fin, dos de sus más cercanos colaboradores como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como impedimento del salir del país, que es una medida restrictiva de la libertad, creo yo, benigna, ¿no? En comparación con la de los Humala, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Estos señores se fueron el día anterior a... O sea, el día anterior que hablaba barata se fueron a Estados Unidos, regresaron, ¿no? Impedimento de salida. Humala, Ollanta, nunca viajó a ninguna parte, a ninguna parte, después de que fue presidente, viajó en octubre, un viaje a Estados Unidos, regresó, nunca más viajó y en julio lo metieron preso por intento de fuga. ¿A dónde? ¿No? Bueno, los ministros, también eso es otra novedad, los ministros, no todos, hay grandes ausencias, los ministros de Humala han firmado un comunicado, lamentablemente, ¿sabes cuáles son las grandes ausencias? Los primeros ministros. El único primer ministro que firma es Pedro Cateriano. No firma Salomón Lerder, no firma Najara, no firma César Villanueva, o sea, no firman un comunicado donde está, lo que lo único que dicen los ministros es, ¿por qué no permiten que estos sujetos se defiendan en libertad igual que los otros sujetos que están siendo investigados? Nada más. O sea, a Keiko Fujimori no le han puesto ni impedimento de salida, y ella es la beneficiaria de esa operación. Ahora, yo sí creo que el fiscal José Domingo Pérez, que es un fiscal que sabe hacer bien su trabajo, ha solicitado lo que corresponde. El fiscal Juárez Atoche, que tenía la consigna de más o menos destruir a los Humala, pidió lo que no corresponde y un juez canero como Richard Concepción a la cana, pues. Porque el juez va a hacer lo que le pidan. Si ayer el fiscal hubiera pedido este fin de semana prisión preventiva para Yoshiyama, yo te aseguro que Richard Concepción se la da feliz. Le encanta. No se conoce un caso en que haya dicho que no. Entonces, claro, pues le encanta. Y también le gusta trabajar de noche, ¿no? Cita a las 10 de la noche del sábado, la sentencia sale a las 5 de la madrugada. Hay un elemento de espectacularidad mediática, ¿no? Así de noche, sábado por la noche para que salga el domingo de la mañana. Hay un elemento de espectacularidad mediática que lo que trata de decir es que yo trabajo las 24 horas del día los 7 días de la semana, lo cual no es cierto. Porque la gente duerme, come, va al baño, hace sus necesidades, o sea, nadie trabaja 24 horas al día los 7 días de la semana sin parar, ¿no? Hay turnos. Entonces, pero es una, como tú dices, espectacularidad mediática propia de una persona que quiere hacerse conocida. Yo me imagino que aspira a algún tipo de carrera dentro del Poder Judicial o tal vez fuera de ella. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori tiene que enfrentar ahorita estas acusaciones y esta investigación. Más otra, que es la grave, porque estas son de donaciones de campaña, estamos ahí. No es un delito. Así es. La otra, la de Joaquín Ramírez, sí, porque le involucra. Entonces, esa es la discusión. Rosa María, los oyentes preguntan por el informe de cuarto poder de Anuska. Bueno, ya lo habíamos advertido y yo escribí de esto apenas tuve conocimiento de que el presidente había traicionado su palabra y me demoré varios días en conseguir la información y hay una crónica en el blog mío que se llama rosemariapalacios.pe de hace varias semanas, de la primera semana de enero, donde se explica cómo se tramitó el indulto y por qué el proceso de vacancia y el de indulto terminan estando imbricados en las fechas. O sea, mientras más rápido iba Keiko Fujimori a vacar al presidente, más rápido el presidente a indultar a Alberto Fujimori y en esa rapidez, en esa vacancia express y en ese indulto express se cometieron errores y se dejaron huellas por todas partes. Por eso es que el Estado peruano no quería mostrar el expediente del indulto de Fujimori a el Congreso del Perú ni a la Defensoría del Pueblo. Anushka tuvo la habilidad de conseguir el expediente remitido a la Corte Interamericana porque ahí sí lo tenían que remitir. Y bueno, para cualquiera en la Corte Interamericana el expediente está plagado de irregularidades. Tú no puedes decir el 17 que el señor tiene una serie de dolencias atendibles en prisión y el 19 decir que se muere y que lo tienen que sacar de la prisión. Entonces, es muy difícil. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Y regresamos con ¡Por fin! Después de tanto tiempo la congresista Maritza García. A todos los colegas yo les pido que no no se pierdan esta entrevista porque vamos a contar una historia que muy poca gente conoce y que es el origen de mi conocimiento de otros temas. Así que vamos a sentarnos acá. Muevan atención con lo que viene con la congresista Maritza García en A Pensar Más con Rosa María Palacio. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con dieciocho minutos estamos a través de la red Sodomco en esta transmisión a través de Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quellamame en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, también en Ayacucho a través de la voz de Ayacucho y en Guánuco por Radio Guánuco. Rosa María, adelante. Bueno, muy buenos días a Maritza García, nuestra congresista invitada el día de hoy. Hemos tenido muchas dificultades porque ella viaja a Piura, muy seguido, congresista por Piura, es lógico, pero los aviones no nos han favorecido, ¿no, congresista? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ahora, aunque parezca mentira, los aviones sí nos favorecieron. Voy a contar una pequeña historia con la autorización de la congresista García. A ver, en noviembre, octubre del 2016, yo escribí una columna que se llamaba Lágrimas en el baño mujeres, ¿no? Y tenía mucha información y todo el mundo estaba muy preocupado, me imagino, en la Maca de Fujimorista por la información que tenía tanto que merecí una columna, una columna, una calumnia, también, una columna llena de insultos de la congresista Aramayo diciendo que todo lo que yo había preguntado publicado era mentira, ¿no? Y que estaba aprovechando un incidente menor de una congresista que efectivamente reconocía que sí había una congresista que había llorado en el baño, pero que había tergiversado toda la información. Obviamente, yo tenía que proteger a mi fuente, no le contesté, no dije nada, porque además mi fuente estaba en una situación en ese momento de peligro. Ya mi fuente no está en una situación de peligro, está en una situación de plena libertad y me ha autorizado contarles la historia. La fuente de ese artículo es Marisa García, a quien conocí en un avión. Ella se iba a Piura y yo también, nos sentamos juntas. La vida es muy extraña, sienta juntas en los aviones, imagínense ustedes un avión con 150 asientos, junta, una junto a la otra y ella recién era congresista, yo no la conocía, ella sí por la televisión me conocía y me comenzó a contar una historia, una historia que era de terror, donde le estaban quitando sus títulos universitarios, donde le decían que no había ido al colegio y ella me dice y me sorprendió mucho porque me dijo yo tengo una felicitación en el diario El Tiempo del director de esta escuela no escolarizada porque entró congresista en primer puesto a la Universidad Nacional de Piura. ¿Cómo que no fui al colegio si me está felicitando por haber entrado en primer puesto? Bueno, el asunto terminó mal congresista porque efectivamente le han quitado sus títulos por ahora el colegio de abogados de Piura hay que litigar estoy segura que va a ganar pero el modus operandi fue lo que a mí me pareció sorprendente ¿no? Es decir o te alineas o te mandamos a ética y si no te pones bonita traemos a tu excesitario así fue congresista ¿verdad? Bueno, efectivamente yo creo que viví todo un drama del cual creo que he salido fortalecida porque finalmente he podido demostrar algunas pruebas porque reservo otras mucho más mucho más consistentes contundentes que desbaratarían en realidad toda una organización delictiva para traerse abajo un congresista y yo me pregunto ahora que soy congresista si todos los que están purgando condena o en investigación son hechos reales o es que hay algunos congresistas que están purgando condena de otros periodos que son inocentes y son hechos sembrados en mi caso la ventaja es que soy abogada pero en ellos yo desconozco y me ponía a planificar y a ver cómo es cómo desenmascarar a esta organización no ha sido fácil Rosa María el recorte periodístico de la felicitación lo cortaron y lo extrajeron como para que no tengan la prueba contundente pero la felicidad más grande que tengo es que ese director cayó ante el interrogatorio del señor Llovera y le contestó que en honor a la verdad si había estudiado para mí desde ahí yo tengo una tranquilidad absoluta que me permita respirar pero eso era ese era una prueba muy clara si el director del colegio te felicita por entrar en primer puesto después dice que no has estudiado ahí ¿qué pasó? de la universidad claro el problema con la congresista García es que la congresista García tuvo una hija muy joven entonces como muchas jóvenes en el Perú y está muy bien y dice muy bien de ellas fue a un colegio no escolarizado para terminar su secundaria como debe hacerse además hay que terminar la secundaria como es lugar y en esa época había menos oportunidades de las que hay ahora ciertamente entonces termina su secundaria cuarto y quinto y media y postula a la universidad y entra en primer puesto criando hija y todo ¿no? y termina su carrera doble mérito claro entonces termina su carrera de abogada y luego estudia una maestría y ahí viene el otro lío que en la hoja de vida le ponen maestría y ella me dice yo nunca puse maestría yo puse estudios de maestría completos o sea los estudios pero no he presentado la tesis el personero le puso maestría pero acá la doctora como había llenado a mano su hoja de vida fue al notario y la fedateó a vivasa entonces hay la prueba contundente de que lo que dice la hoja de vida no es lo que ella escribió usted ahí ya tenía dudas de esa gente en realidad sí porque había habido un conflicto anterior cuando yo postulo eso es lo que poca gente sabe usted postula a una primaria que se hace en Piura ¿no es cierto? una precandidatura una precandidatura hay unas elecciones internas y usted gana para sorpresa a los fujimoristas porque usted no era fujimorista era popular pero no era fujimorista y la candidata era otra y a la hora de confeccionar las listas a usted no la ponen en la lista así es ¿y usted se fue a litigar al jurado nacional de elecciones? al jurado nacional de elecciones dentro del jurado nacional de elecciones faltando tres o cuatro días para el cierre de campaña el jurado nacional de elecciones me da la razón a mí y emite una resolución ordenando al partido mi reincorporación pero el partido no me reincorporó entonces yo pedí que la lista de Piura se venga abajo caso contrario me inscriban ellos mismos me inscribió pero el propio jurado o sea el partido nunca me inscribió de ahí hubo un primer enfrentamiento que es lo que me ha costado todo este sufrimiento por eso ya venía la cosa mal de origen se producen las elecciones y la competencia gana contra los pronósticos de los otros porque usted no había tenido mucho tiempo de hacer campaña ¿no? cuatro días y ¿a qué atribuye que le eligieran? a su trabajo la gente vio la injusticia que estaba cometiendo fuerza popular en ese entonces porque yo tuve que recurrir a los medios de comunicación para dar a conocer lo que estaba pasando entonces era una burla un día me decían sí al día siguiente no entonces en toda esa batalla la gente creo que se solidarizó conmigo y vio que había un abuso de poder y de paso les gustó ¿no? el enfrentamiento que yo hice porque yo dije no importa que no gane pero sentemos un precedente jurídico para que no exista ese tipo de burlas y abusos contra los precandidatos porque yo ya había invertido Rosa María tiempo, trabajo, locales entonces para mí era una burla y yo no quería ser burlada claro era un tema de honor y usted dijo no pues a mí no me van a agarrar eso y usted me encontró en el avión y le dije pero ¿por qué te metiste en serio? porque mi hija me dijo mamá tú no puedes dejar que te pisen así entonces dijo no, yo voy a pelear no era fujimorista ella fue invitada por una amiga y decir ¿por qué no te presentas a una precandidatura? y como eran primarias abiertas y cualquiera se podía presentar se presentó así fue bueno imagínense pues cómo la reciben el 28 de julio no precisamente con los brazos abiertos ¿no es cierto? y ahí comenzó su diacrucis primero con la hoja de vida diciendo que usted había hecho que era maestría cuando no era maestría bueno sacó la placa las fotos tenía todo las fotos de ella en la ceremonia de graduación la placa donde aparece su nombre en la maestría claro no ha hecho la tesis pero se ha hecho en los estudios y luego bueno su hoja fedateada y luego comenzó con el tema de que usted no había hecho secundaria ya se fueron por la secundaria por la secundaria para quitarle toda la universidad ahora tiene que haber un contubernio ¿no es cierto? del rector de la universidad con personas que están detrás de todo esto porque nadie le quitan el título así oigan ni a Cuña le han quitado el título ¿cómo puede ser? fue un momento muy doloroso si yo le he dicho que es una banda organizada ¿por qué? porque fue precisamente el asesor legal de la universidad quien empieza la denuncia con ética coludido con una parlamentaria entonces cuando él empieza la denuncia en ética yo lo tomé como algo sin importancia porque dije tengo toda mi documentación pero nunca imaginé que ellos llegaran a organizarse tan bien para anular del sistema dos cursos porque ya primero fue que no tenía la maestría que era cierto yo no había consignado la maestría pero luego como les demostré que sí tenía la maestría concluida se fueron a indicarme que no tenía maestría concluida que estaba inconclusa para ellos me borraron dos cursos y como abogada corrí busqué al docente y el docente dijo un momentito acá tengo mis actas ella ha sido mi alumna entonces ya como no pudieron con ese tema se fueron ahora por el colegio ha sido un sufrimiento tan largo pero van a ir hasta intergarte y finalmente me quitaron los títulos y hoy en el colegio abogado de Piura no quien me quita los títulos es la universidad no el colegio abogado no el colegio sencillamente escribe la anulación temporal de la colegiatura igual que la usted ha denunciado a la universidad por supuesto yo demandé desde el año pasado a la universidad para la restitución del grado y la universidad ni siquiera ha contestado la demanda eso es lo más grave después de todo el daño porque no solamente es un perjuicio moral sino es un daño psicológico es un daño económico y aparte como quedé yo ante la sociedad cuando yo opinaba en mis twitter lo primero que me decía la gente calla burra no has terminado el quinto secundario o sea me sentía tan ofendida y hoy me siento tranquila porque el ministerio público ha archivado la falsificación de hoja de vida porque le he comprobado con mi cargo de que no llene yo esa hoja de vida ese es un dato para todo el futuro todo el que llene hoja de vida a mano vaya al notario que se la fedateen y de ahí la entrega al personero porque el personero es el que la pasa y puede hacer todos los cambios claro pues si tú no eres la favorita y te quieren sacar después ahí te meten pues el hachazo y después es increíble yo cuando me contaba todo esto que el avión el vuelo a Piura dura una hora y veinte ustedes se imaginarán entonces decía yo le pregunté una cosa ya ya yo no entiendo todo esto me parece espantoso pero ¿por qué sigue ahí? ¿se acuerdan? le dije pero ¿por qué sigue ahí? había una muchacha muy joven una ingeniera sentada al lado de otro que escuchaba todo fascinada no sé cómo se llama pero yo le dije tú te callas la boca le dije porque esto es una conversación confidencial luego salió escribiendo en el Facebook esa chica ¿ah la contó? contando sí en el Facebook una historia que ella misma había escuchado que era testida pero que no la podía creer que no la podía creer y yo tampoco pero la pregunta es ¿qué haces con esta gente? entonces ahí Marisa García me dijo bueno estoy esperando ¿no? y la otra cosa que me contó y yo de ahí ya saqué el celular y comencé a tomar notas me dijo no soy la única somos varias y sobre todo mujeres sobre todo mujeres que era y ella me dio unos cinco nombres que hasta ahora los tengo anotados y de esos cinco nombres se fueron con Kenji tres pero con los mismos el modo superandi era parecido ¿no es cierto? yo verifiqué antes de publicar que todas hayan pasado por ética y todas habían pasado por ética sí en realidad sí o sea las estrategias del alineamiento político no son las correctas porque el alineamiento político lo manejan a través de la comisión de ética y muchos le tienen terror en mi caso al principio como sabía que no era cierto tenía la tranquilidad pero de alguna forma eso incomoda y me hizo sufrir mucho tal vez así que en el avión yo me puse a llorar a contarte porque primero no te reconocí pero luego cuando ya estaba cerca te reconocí dije es periodista pero cuando a mí me pregunta en el baño Aramayo tú has sido la que es porque has viajado en el avión yo le dije sí ¿y qué tiene? no estoy mintiendo cuando luego la señora Keiko me pregunta a mí yo también fui sincera y le dije sí yo he sido yo he sido la que le he comentado pero eso no debe salir del partido le digo es que nadie me escucha porque de verdad es que es difícil era muy difícil llegar a la señora Keiko eso es un gran problema en el partido porque si tú tienes a tu lideresa y tienes el contacto con ella tal vez ella te puede escuchar y tener una visión distinta y decir paren acá no es la forma de manejar un partido político pero como no hay el contacto directo entonces los dos asesores son los que manejan la situación y es ahí el daño que se le hace el congresista sí usted me lo contó ahí en el aire me dijo sí efectivamente pero no te llaman al escaño yo dije pero ¿por qué han votado por una ley que les impide salirse la ley Mordaza porque nos obligaron yo me opuse yo te comenté le dije no estoy de acuerdo yo y no solamente yo y varias parlamentarias pero que recibía la llamada de Ana Vega al escaño tienes que votar así y claro si tienes un procedimiento en ética si están a punto de quitarte tu vida profesional bueno no solamente profesional la libertad está en juego con un proceso usted se sintió coactada a votar en algunos momentos así en varios momentos yo siempre quise votar por el lineamiento de Kenji cuando vi algunos excesos y algunos abusos entonces pero la decisión era en bloque y como estaba dentro de un partido no había un soporte político como ahora lo tenemos que es Kenji Fujimori usted tenía que esperar que haya el momento el momento oportuno no hubo la oportunidad nunca antes pero yo siempre le decía a Kenji ábrete porque tú serías el soporte de muchos que nos queremos ir pero tampoco él tenía de repente el momento oportuno hasta que se dio y hoy en día lo que se ve es que efectivamente quienes hemos sido afectados están dando un paso al costado y hablan con Kenji directamente directamente es súper sencillo tú vas y Kenji está ahí atento en su oficina aunque dicen Kenji no va pero Kenji está todos los días en su oficina que está aquí en el mismo congreso de la república y está escuchando los pedidos de los congresistas los pedidos de la ciudadanía de la población de las bases de los alcaldes está trabajando o sea es un trato muy diferente el de la hermana es diferente es un trato muy diferente porque es el líder que se acerca al congresista y eso es importantísimo dentro del partido político una gran lección vamos a hacer pausa no se muevan hay mucho más por contar miren la vacancia la otra vacancia y todo lo demás regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios en una entrevista muy interesante con la congresista Maritza García la gente dice esto es una trágico media cortesía del Fujimori bueno esto ya se sabía o sea digamos yo lo sabía desde el 2016 por eso es que yo le dije al presidente cuando censuraron a a Jaime Saavedra se lo dije claramente si no lo enfrentan hoy poniendo hoy la confianza del presidente del consejo de ministros de frente porque todo el país lo vea te van a vacar pues si es simple sin saber todo lo de hoy de derecha porque el objetivo político de Keiko Fujimori es vacar al presidente de la república o sea por lo menos sacarlo del poder ella cree usted lo puede confirmar congresista que le han robado la elección y lo ha dicho en una entrevista reciente bueno yo he aceptado el resultado pero sigue hablando de que los policías no salieron a votar que mentira ¿no es cierto? sigue hablando de que las mesas en el extranjero se abrieron muy tarde como si eso hubiera determinado su derrota ¿no? y el hecho de que no se acerque a su propia bancada y que esté encapsulada es también muy extraño ¿no? por lo menos a mí me parece extrañísimo ¿qué quiere Keiko Fujimori desde su perspectiva? ¿qué quiere? bueno en realidad hay dos aspectos muy importantes aquí que resaltar el primero es que sí efectivamente tiene Keiko hasta ahora las dudas que le robaron la votación las elecciones ese es un primer momento y el segundo momento es que Keiko siempre ha estado pendiente de que en el gabinete estén personajes llegados a fuerza popular ha llegado a fuerza popular eso generó la salida de varios ministros ¿no es cierto? las oposiciones rotundas las censuras esas situaciones son las que han debilitado al gobierno y además el presidente tuvo un gran error mostró mucha debilidad desde un inicio esa debilidad de que ven que quiero hablar contigo para negociar no pues es el presidente de la república tiene que darse y tener la investidura que para eso le concede la constitución política del estado y como presidente falló desde un primer momento falló hay fallas gravísimas las hay esas situaciones han sido aprovechadas para estar en ese tirijala porque hoy en menos de tres meses estamos con un segundo pedido de vacancia y que ni siquiera sabemos hasta la fecha interpretar válidamente lo que significa incapacidad moral permanente porque no está desarrollado en la constitución política del estado es un concepto subjetivo subjetivo así es y que corresponderá a la conciencia de cada congresista determinada si yo fuera congresista y miren con todo lo que critico al presidente Fujimori al presidente entre otras cosas por haber mentido en el indulto a Fujimori yo no podría vacarlo porque no creo que esté entre el concepto o sea ese es el tema pero si yo fuera él renunciaría por la cantidad de cosas que tengo debajo ¿no? o sea ya los rocones que tiene enterrados son demasiado grandes pero esa es una decisión personal también en todo caso o sea está claro que ustedes van a apoyar al presidente pero van a volver a presentar otra moción congresista eso no me queda la menor duda así es o sea yo estoy segura que tres meses más sale otro hecho y van a volver a presentar nueva moción de censura y nos vamos a pasar con mociones de censura de vacancia durante los cinco años sí cada tres y al final nos vamos a reír y en una en alguna van a ganar se da cuenta entonces estamos alargando la agonía de un país parado porque a lo único que se dedica el ejecutivo y el legislativo es a una lucha de poder de quien ha roto el equilibrio de los poderes no no a quien se queda a quien se queda sentado en el sitio y a quien empujo para sacarlo de su sitio en todos los niveles a ustedes la quieren votar para meter a su excesitaria a los otros quieren votar para meter a Vizcarra yo te jalo la alfombra y no hay ninguna posibilidad de gobernar un país en ese estado no se puede no lo dejan tampoco porque hay que reconocer también no lo defiendo al presidente de la república pero si defiendo la democracia del país si defiendo la estabilidad económica la gobernabilidad que nosotros requerimos para avanzar como país pero que es lo que pasa que el presidente se muestra demasiado débil en algunos aspectos que pasó con la comisión la vallato la comisión la vallato ha sido aprovechada precisamente para manejar esta situación de las mociones de vacancia a mi me causa mucha extrañeza que la moción de vacancia en la segunda moción de vacancia no se haya incluido el informe de la unidad de investigación financiera que es un hecho que no está dentro de la moción pero que sin embargo no me extraña que el día el día jueves sea el caballito de batalla ¿qué pasaría si no lo vacan al presidente? va a venir una nueva moción pero por ese informe de la unidad financiera que no formó parte de la segunda moción entonces no podemos no podemos pasar nosotros los tres años y medio que faltan de esa forma porque el país sigue perdiendo ahora en el caso de la primera moción de vacancia si uno ve las fechas y ve la velocidad a la que querían sacar al presidente yo creo que están imbricados los dos procesos es decir el fujimorismo Keiko se entera de que su padre ha pedido un indulto el 11 de diciembre lo pide el 13 de diciembre la señora Rosa María Marta saca la carta de Odorich con los pagos de Westfield el 13 dos días después y de ahí viene una carrera en este preparar el indulto ¿no es cierto? y el presidente defendiéndose el presidente salva la vacancia con los votos de ustedes pero ustedes sabían sabían díganme la verdad que iban a indultar a Fujimori o sea que si ustedes salvaban al presidente indultaban a Fujimori quiero ser honesta hay situaciones en mi caso no conocía yo estuve internada en la clínica y no conocía yo llegué al parlamento y vi toda la gente movida una situación tan incierta y me pregunté ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo estaba segura que Fuerza Popular tenía sus votos estaba súper segura y como los votos eran en bloque obviamente tenía que respetarse pero yo me quedé extrañada cuando vi los laberintos con Kelly y los ataques y me acerqué y pregunté ¿qué pasa? me dijeron están preocupados porque no tienen los votos ahí es donde yo me entero recién de que no había los votos y ahí se va a buscar a Kenji usted o Kenji la busca no obviamente Kenji estaba dentro del parlamento y yo le pregunto qué es lo que pasaba y ya lo he contado finalmente yo decidí votar así y Kenji le dijo ayúdame no, no es que ayúdame lo que Kenji me dijo es que no era el momento indicado porque lo veía como un abuso y efectivamente como abogada ya lo había analizado yo también y habíamos conversado con otras colegas de que era un procedimiento absolutamente arbitrario por la rapidez con la que se quería evacuar al presidente de la república pero usted no sabía nada del indulto no, yo no sabía nada del indulto pero otros otros de los Avengers sí sabían porque usted no fue a hablar con Alberto no, yo lo saludé en la clínica cuando él estuvo mal mucho antes del indulto dos veces lo fui a ver en la clínica que coincidió con mi tema de salud porque en aquel entonces era tanto el estrés que paraba en la clínica hoy en día me siento tan libre que nunca más he vuelto a ir a la clínica que usted estaba atendiéndose en la misma clínica del presidente no le puedo creer sí, yo estaba atendiéndome en la misma clínica o sea, subía de piso nomás sí, exactamente entonces iba y lo visitaba lo visitaba pero lo visitaba porque ya a Kenji le permitía pasar no, lo visitaba porque yo sentía un cariño porque Piura cuando yo hice la campaña mis tres días de campaña y antes cuando toqué puertas para sumarme como precandidata la gente del Bajo Piura tiene muchísimo cariño por las obras que él hizo en Piura entonces despertaba ese cariño y quería conocerlo en persona porque no lo conocía y lo visité y conversamos y recordaba mucho las obras y los colegios que había hecho en Piura ¿eso fue en la clínica? en la clínica o sea, usted en Batita y él también yo lo visité una vez fue yo con mi consulta médica y en la otra oportunidad también tenía consulta médica pero cuando estuve internada yo él no estaba internada ah, bueno pero ya eso y Kenji sabía de estas reuniones él sabe que hay muchos congresistas de Fuerza Popular que lo visitan al expresidente sabe que tiene gente en el cariño y que algunos muchos han llegado ahora, usted se acerca esa noche tan complicada usted se acerca a Kenji bueno, hay unas fotos finales famosas donde se abrazan todos bueno, usted estaba emocionada favorito de libertad la verdad Rosa María después de todo lo que yo había vivido pero decidió su libertad esa misma tarde esa misma tarde porque sabía sabía que teníamos un soporte político yo no imaginaba usted llega y se ve y se nota en las cámaras llegó la congresista García que estaba internada o sea, la han traído para que vote o sea, a usted la trajeron se equivocaron la hubieran dejado internada a usted la llamaron le dijeron tienes que vestirte y venir ¿no es cierto? sí, efectivamente la llamaron y usted dijo ya, bueno, ahí voy se sentó ahí turuleca pues se sentó muy bien y usted veía que acá pasaban unas cosas raras y sus amigas le dicen nos vamos con Kenji y usted dice nos vamos con Kenji ahora, usted sabía que le iban a votar del partido haciendo eso nosotros teníamos la seguridad de que sin un soporte político si no era Kenji nunca nadie se podía abrir por eso siempre le decía Kenji ábrete Kenji necesitamos un soporte somos muchos los que queremos ir pero él no daba un paso al costado entonces nadie se atrevía a irse yo sola tampoco nunca lo hubiera hecho él fue el soporte político que nosotros necesitábamos Patricia Donaglia lo hizo sola Patricia Donaglia lo hizo sola pero ella se fue a otro partido político yo no quería irme a otro partido político yo quería ser independiente y quedarme finalmente con Kenji porque era Fujimori y el maltrato que yo vi también dentro de la bancada hacia Kenji Fujimori yo me preguntaba si esto pasa con este joven con este muchacho que es el hermano no tanto que es el hermano sino que es líder también fundador del partido o sea si no hay un respeto para él no hay un cariño para él aquí quedará para nosotros nosotros teníamos que esperar el momento indicado y el momento indicado se dio ese día pero nunca en mi caso yo nunca pensé ni sabía fue ahí en ese momento cuando yo recién salí de mi curul pasé al lado de Kenji sonreí de alegría porque sentí que teníamos un soporte político que nos iba a permitir decir y votar a conciencia o sea fue ahí nomás que se organizó ahí en mi caso él tenía él tenía como tres o cuatro ya él tenía ya un grupo un grupo que yo sé que le había asegurado a Fernando Zavala tengo tres o cuatro pero no estoy segura de cuántos más hoy tenía un grupo de ocho congresistas yo he sido la última que me he sumado y ya manejaba su grupo ahora están haciendo una estrategia muy graciosa bueno graciosa debe ser para Kenji pero para su hermana debe ser el delirio porque le van quitando un congresista por semana o sea en vez de decir ya pásense todos después de una vez no no entonces la vuelven loca porque no sabe cuántos votos tiene no sabe nada y de las personas que menos esperan y son personas como ellos se quejan que van a sus reuniones que saben sus estrategias entonces ¿por qué están haciendo esto? para enloquecerla nomás lo que pasa es que cuando han tratado de renunciar como en el caso de Federico Pariona hubieron ciertas presiones y Federico tuvo que regresar nuevamente a la bancada entonces yo creo que la forma más segura es haciendo tu carta de renuncia demuestras tu valentía y es un hecho irrevocable frente a esa seguridad entonces tú recién puedes decir ok recibo a este congresista porque no me lo van a volver a quitar casi claro porque hay unos topitos también hay unos topitos sí y hay que tener mucho cuidado porque no se sabe incluso puede ser que se estén pasando pero que están infiltrados entonces es política por eso a la hora de la votación se va a saber la verdad a la hora de la votación se va a saber la verdad la verdad se esclarece a la hora de la votación y muchos tienen clarísimo que es una revancha por el indulto de don Alberto Fujimori bueno es ahí el quiebre dentro de fuerza popular claro más que revancha yo le diría en el caso de mucha gente sobre todo los que son antifujimoristas es la mentira o sea un presidente no puede pedirnos que le creamos todo su tema económico porque hace un acto de buena fe o sea decir si pues él no recibió Westfield es su palabra no tenemos ninguna otra prueba entonces yo le creo porque creo en su palabra pero resulta que es un grandísimo mentiroso entonces como le puedo creer de nuevo el problema es que ha mentido y eso hay que reconocerlo ha mentido ha mentido en reiteradas oportunidades pero también es cierto Rosa María que se requieren de investigaciones profundas para determinar si lo que dice o no es cierto no creo que ni siquiera sea delito porque ha prescrito todo han pasado muchos años delito no lo es no hay delito mire negociación incompatible que era lo que le tocaba tiene de pena dos años o sea eso ya pasó aparte la edad le favorece por eso con la prescripción se reduce el plazo se reduce la mitad de la edad o sea yo y usted sabemos que preso no va a ir o sea olvídense no va a haber ahí una condena pero lo que si sabemos es que por lo menos desde mi punto de vista una persona que miente en temas graves porque una cosa es que te digan te voy a hacer la carretera bueno no te la hacen ya sabemos porque no tuvo plata porque no tuvo capacidad de gestión pero una cosa es que te digan no voy a indultar a Alberto Fujimori y al día siguiente lo indulte es una mentira muy grande entonces ya no te creo pues que que no sabías que Westfield tenía plata de Odebrecht porque su argumento yo no sabía que Westfield tenía plata de Odebrecht claro es evidente que ha habido mentiras pero hay que diferenciar si es que hay incapacidad o no hay incapacidad en esas mentiras ese es otro tema entonces a eso es lo que nosotros vamos acá pregunte urgente José Alejandro Borodoy ¿sabe usted quiénes son los fujitrolls? hay un montón de fujitrolls que no golpean y por qué su gente la gente de su ex bancada o sea acusada al gobierno de tenerlos pero usted cree que en su bancada hay un grupo de fujitrolls organizados en la ex bancada en la ex bancada lo hay le consta lo hay se nota lo hay incluso hay trabajadoras del congreso no gente pagada con mis impuestos golpean fuerte golpean muy duro yo los tengo todos bloqueados así que no se preocupen soy la reina del bloqueo pero no puede ser pues que con nuestra plata ¿no es cierto? se pague a gente para que nos insulte ¿qué cosa es esto? lo que no sé es que estos señores están o sea si todos son contratados o es que es gente que son sencillamente del partido claro o trabajadores del partido del partido simpatizantes y que de repente como siempre hay reuniones constantes se reúnen y les asignan a cada uno su función pero que hay fujitrolls hay fujitrolls vamos a la pausa y regresamos pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con 53 minutos último bloque la gente se está manifestando Blanca Velázquez dice mil disculpas a la señora congresista creo que en algún momento la ofendí dando por cierto las falsedades del partido queiquista luego Carmen Cervantes dice es increíble que una cero a la izquierda como Keiko que apenas si puede hablar se crea con derecho a ser presidente de un país y así hay muchos comentarios a través del Facebook Rosa María exactamente bueno usted cree que Alberto Fujimori quiera él dirigir un partido político no eso sí está descartado porque lo he conversado y lo hemos conversado personalmente con el señor Alberto y es una persona con una salud bastante deteriorada aunque parezca mentira está más afectado porque la situación jurídica de él es absolutamente inciente ¿por qué no lo sacan del país? no sea Tokio porque de verdad ustedes somos abogados o sea si yo tengo que esperar una decisión que me puede ser desfavorable ¿dónde la voy a esperar? ¿en un país donde me pueden volver a meter a la cárcel o me voy a un país donde no me pueden extraditar? yo no entiendo la verdad yo creo que él alberga la esperanza de que los peruanos reconozcan en algún momento todo lo que él hizo también por el Perú hubieron cosas malas pero también hubieron cosas pero usted sabe que a nadie se le juzga por sus cosas buenas te juzgan por lo malo nadie te lleva juzgado por tus bondades a él se le juzgó por crímenes se le encontró culpable se le condenó cumplió 12 años de su condena o 10 años de su condena muy bien la corte interamericana después de lo que hemos visto con el expediente o sea es evidente que ese expediente está plagado de irregularidades lo más probable es que la resolución de la corte le sea desfavorable no sé en qué extremo pero desfavorable ¿no le parece raro que su hijo no lo haya sacado al Perú? hoy día puede salir libremente creo que el presidente no tiene la menor voluntad de retirarse del país el estado de salud es bien complicado no le jugaría bien para irse solo dos él quiere afrontar ya ha afrontado 12 años de prisión a la edad que tiene y la condena salud quebrantada no está ni para hacer política ni para fugarse del país él está creo yo esperando que se haga justicia nada más muy bien Kenji Kenji si quiere ser candidato del 2021 nosotros ya vamos a formar el partido ahorita ahorita ¿qué nombre le vamos a poner? justamente estamos en la búsqueda del nombre para que no haya colisión con ningún otro partido político y que le den luz verde estamos precisamente en eso y supongo que de aquí en estos días estaremos comprando el kit electoral o sea no hay duda de que Kenji Fujimori va a ser candidato al 2021 ¿y sus congresistas van a ser ustedes? ¿ustedes van a subir a su lista del congreso? supongo que sí todos los congresistas que están con él como corresponde porque yo siempre digo algo le tienes que ofrecer al congresista al congresista que quiera reelegirse que lo reelijan es otra cosa el congreso anterior solo reelijeron 17 el pueblo castilla duramente al congreso en cada elección no lo reelige pero es interesante que Kenji ahora usted le vea a Kenji Fujimori la imposibilidad de ser presidente en Perú con franqueza mire yo le voy a decir Rosa María Kenji es muy joven pero hay una gran verdad Perú lo quiere muchísimo los conos si 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 Piura Tumbes toda la zona norte lo quieren Kenji se para en un lugar y tiene el triple de gente del presidente actual y de su hermana Keiko Fujimori ah bueno Kenji es muy querido por el pueblo y además déjame decirte que pese a lo silencioso que es yo lo he dicho es un estratega político quien paralizó la vacancia quien es el congresista más votado quien sacó y liberó 12 congresistas o sea no lo pudo hacer nadie ni siquiera Keiko podió retener a los 12 congresistas pero parece que que 10 como Moisés salvando a los judíos de los egipcios hace una cosa pero lo sacó de la esclavitud lo sacó y para nosotros de verdad lo vamos a valorar siempre porque eran momentos muy difíciles usted ha dicho que se van 5 6 10 cuántos más se van con ustedes para julio tenemos 15 porque el objetivo es estar en la mesa directiva o sea para julio son 15 ahorita son 12 vamos 12 vamos 12 ah faltan 3 más nomás faltan 3 nomás ahora hay 2 que ya dijeron que no van a votar a favor de la vacancia Elías y este ayer el otro que ha salido este fin de semana pero ellos siguen siendo de fuerza popular exactamente pero es respetable su decisión y a mí me alegra muchísimo que hoy tengan esa valentía ese coraje pero los van a votar no los van a votar porque saben que ya tienen un soporte donde irse más aún con la creación del partido de Kenji no los van a votar ya no pueden votarlos ya no pueden haber los abusos que habían antes las intimidaciones ya no porque hay esa libertad ya lo han dicho públicamente no estoy de acuerdo con la vacancia voy a votar de acuerdo a mi criterio incluso he leído hoy Pariona Pariona acaba de señalar hoy día he visto en una columna decir por favor permítame la libertad de votar de acuerdo a mi conciencia entonces ya son varios que quieren votar de acuerdo a su conciencia Pariona se dio con ustedes Pariona regresó se vino pero no duró mucho se regresó se regresó pero ella no votó ella votó con la vacancia con la banca con el partido claro él votó por la vacancia así es ahora usted cree entonces que hay digamos tres más que se venían con ustedes y cuántos cree que no van a votar a favor de la vacancia que van a desobedecer la orden del partido bueno hay discrepancias muy serias dentro de la bancada de fuerza popular por el tema de la vacancia lo dije desde hace mucho tiempo mientras más hablen de la vacancia mayor que levantamiento interno habrá y lo hay pero la decisión es mañana martes ellos se reúnen y tomarán una decisión si se respeta el voto democrático o les exigen a todos votar en bloque eso ya dependerá de la reunión de mañana y del coraje y la valentía que tenga cada congresista para salvar el país perdón mejor es lo que ustedes hicieron no dices nada se va a confiar a Gaza y de repente plop pierde la votación claro en el caso nosotros muchos dijimos sí sí para evitar la presión sí sí pero finalmente ya analizando y la parte de la defensa juega un papel muy importante ¿qué le dijo Luz Salgado? algo le dijo feo ¿no? a mí no fue al congresista Clayton Clayton no le quiso dar la mano no para mí la señora Luz Salgado es una de las pocas congresistas respetables sí me dijo que la trató bien sí pero de repente en ese momento hubo un exceso ¿no? pero es muy muy respetable ahora ¿es verdad que Miki Torres le dijo a Kenji y después se lo dijo a varios que iban a ser los culpables de que Keiko fuera a visitar por sus hijas en la prisión? ¿eso es verdad? me reservo no se reserve nada si lo hemos contado todo no me reservo esa respuesta eso sí me lo han dicho que le decía con el dedo a Kenji con el dedo cuando lo tocaba tu hermana va a ser visitada por tus sobrinas en la cárcel por tu culpa si es que no vacamos a PPK ahora es raro ¿no? porque PPK nunca ha mostrado ningún deseo de meter a la cárcel a Keiko Fujimori no se le ve un ánimo vengativo claro entonces ¿por qué pensaban eso? al contrario con Vizcarra yo estaría más preocupada sí no sé porque Vizcarra tiene que llegar y más bien es más político es más político y dos tiene que salir a decir oiga nosotros no transamos con la corrupción todos los corruptos se van a la cárcel etcétera etcétera entonces es complicado ¿no? este bueno para julio son 15 y tienen que capturar la mesa directiva ¿cómo? uno por lo menos la mesa directiva puede estar representada por un parlamentario del bloque de Kenji pero también se puede concertar con otras fuerzas políticas la idea sería que ustedes junten a todos contra los fujimoristas es que ahí ya pues tendrías la presidencia en la mesa directiva si fuese así la presidencia no una vicepresidencia sino hablaríamos de la presidencia entonces se juntan todos contra Keiko ponen a Kenji de presidente del congreso él no lo quiere no necesariamente Kenji no le interesó porque tal vez así que dio un paso al costado para darle la oportunidad a Luz Salgado quien era una congresista con mucha experiencia claro él no quería eso está claro pero digamos como gesto político podría ser vitocho le explico por qué podría ser vitocho también escúcheme esa elección de julio es muy importante muy importantísima ¿por qué? a ver escuchen por qué porque si no vacan al presidente el jueves van a volver a presentar emociones de vacancia pero ya más debilitados no importa pero el que sea hay el riesgo de que el que sea el presidente del congreso sea el presidente del Perú yo no me puedo poner a vitocho pues señoras tiene que ponerme a alguien que podría ser el presidente del Perú piénselo bien claro porque si estamos pensando en la vacancia tras vacancia va a llegar el momento en que el presidente del congreso quede como presidente del Perú aunque sea temporalmente entonces habría que pensar bien quién sería porque si estamos hablando de eventuales vacancias consecutivas le vamos a dar el trono de repente pero no también el señor Mitocho es un congresista antiguo pero últimamente lo he visto muy ligado a la comisión Lavallato situación que hace perder terreno porque se veía él y Johnny Lescano como personas por ejemplo yo tengo una opinión de Johnny Lescano no se casa con nadie con nadie con nadie nunca lo he visto coludirse con nadie tiene demasiados años en el congreso por eso no se casa con nadie ahora piénselo bien porque si van a ser todos contra los 55 que le queden a Keiko implica también que puedan tener el control de todos o sea el reparto de las presidencias de las comisiones ok ah pero falta el pronunciamiento del tribunal constitucional para que nos permitan a nosotros y nos correspondería nos correspondería con 15 congresistas nos correspondería creo un tres comisiones claro tres comisiones y sería diferente pero le explico una cosa durante la época del fujimorismo del 1992 hasta el año 2000 los fujimoristas tenían mayoría en el congreso y no permitieron que nadie sea presidente de comisión que no sea fujimorista nunca este tema de reparto proporcional ha venido ya con la democracia con Toledo entonces ustedes se pueden poner pues dictatorial y decir acá las comisiones se reparten entre la mayoría y la mayoría está constituida por la izquierda nosotros va a ser difícil sino en la fracción popular APP no hay fujimoristas sería duro muy duro esa sería una derrota muy grande para Keiko pero tenemos que nosotros seguir luchando porque para eso nos ha elegido el pueblo hacer prevalecer la democracia yo creo que Keiko cometió el error por sus asesores políticos un error grave también yo lo dije en ese momento que era generar esa animadversión dentro de su propia bancada contra ella con estos procesos como usted dice de digamos procesos que son delictivos ¿no? robarte las actas del colegio sacarte los títulos fingir un incendio un robo fingir un robo o sea actividad criminal organizada contra sus propios congresistas pues muy doloroso y es muy duro muy doloroso yo sufrí muchísimo Rosa María eso no se va a perdonar así no más entonces evidentemente ustedes están en guerra contra Keiko Fujimori te diría más contra los asesores de Keiko Fujimori pero aunque siempre en un partido político quien es la cabeza es la lideresa así es pero estos actos maquiavélicos como yo les llamo son manejados si me consta por los asesores porque yo varias veces me enfrenté con los asesores y les dije ya sáquenme ¿qué esperan? esto es montado ustedes lo saben siempre les dije de frente y al fresco ya pues cuando me van a sacar o me van a tener ahí los 5 años porque por las oposiciones ¿no cree que van a seguir tratando de desaforarla de todas maneras a usted y a todos los que están con usted? sí he visto que los troles dicen te quedan pocos días espérate nomás ya te vas a ir del congreso o sea sí de eso estoy segura porque incluso hay ingresos de la cesitaria a la bancada de fuerza popular a mí no me queda duda a mí se me viene una batalla muy dura la cesitaria va de visita pero me agarro de Dios de verdad de verdad es bien duro pero los troles lo dicen fuera de cállate quedan pocos días cuando me insultan que son pocos ahora ahora lo que pasa es que para poderla desaforar tendrían que tener 60 días no tendrían que tener primero una sentencia condenatoria por la presunta falsedad y gracias a Dios eso está en camino al archivo porque es archivo es archivo esperemos que el jurado no apele pues no pide ese archivo ok pero también podría ser que la ponen a disposición o sea la encuentran flagrante porque eso podrían decir y la ponen a disposición del Poder Judicial y la desaforan con mayoría de 66 votos con ellos montados exactamente pero con 66 votos el problema es que ya no tienen 66 votos ya no hay ya no hay y lo que ustedes están negociando supongo con todas las demás fuerzas políticas es justamente que no se desafuere a nadie en este contexto que se respete la voluntad popular del pueblo nosotros hemos sido elegidos para los 5 años excepto que cometas un delito claro lógico fragante una acusación constitucional una sentencia condenatoria que se den los parámetros legales para que sea un desaforo justo y no pues maquinado tremendo bueno tremenda historia de la que yo fui parte en un avión hace mucho tiempo de casualidad de pura casualidad porque la gente Dios sabe lo que hace los pone a la gente en los caminos y este y bueno vamos a ver que pase el jueves que sea lo mejor este yo he dicho claramente que si yo fuera congresista no podría vacar al presidente porque no encuentro digamos el elemento constitucional fundamental para poder vacar pero hagámoslo bien no lo hagamos así claro pero si considero que ha cometido terribles faltas que ha mentido descaradamente y que si él tuviera un poquito de vergüenza o sea si yo fuera él renunciaría porque no puedes quedarte callado ante imputaciones tan serias sobre un conflicto de interés que es manifiesto y que si se dio y a estas alturas me queda clarísimo que el conflicto de interés se dio y que yo podía tener dudas en diciembre porque creía en la palabra del presidente mucha gente dice es la misma acusación no ha pasado nada no hay hechos nuevos si hay un hecho nuevo la palabra del presidente se devaluó entonces tú creías en su palabra porque era un hombre honorable que no mentía y resulta que sí miente tú ya no lo puedes creer lo que sucede en el país es que han habido otros gobiernos de presidentes que sí han ameritado una causa de vacancia como en el caso de Alejandro Toledo o en el caso Sarai pero como no hemos estado acostumbrados a estos temas entonces tenemos que analizarlo con pinzas porque no sabemos hasta ahora no hay un orden constitucional que desarrolle la incapacidad moral permanente entonces ese es el problema ay 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 que complicado bueno nos vemos muy pronto espero tenerla pronto de regreso por acá que no demore 10 años este disculpa ni 10 vuelos a Piura ya y este bueno espero que nos hayan escuchado en Piura también y que se resuelva pronto la situación judicial de todos los que están en esta no es la única congresista que ha sido sometida a estos problemas que se resuelvan pronto la situación judicial y que con las pruebas que se tienen que se diga claramente que es lo que pasó ¿no? y yo conocía la historia desde el primer día por eso la congresista Marisa García sabía que sabía que yo sabía y que había un montaje ¿no? que incluye incluso prensa local en Piura eso hay que decirlo la prensa fue 9 meses consecutivos yo he sido de la pida tremendamente prensa local en Piura asesor del congreso asesores de la universidad este congresistas congresistas asesitarias bancadas bancadas mucha gente coludida el mismo rector de la universidad el director del colegio coludida digamos director de UGEL que hoy está buscado por la justicia porque tiene un proceso abierto por actos de corrupción me muero entonces muy bien ese es el tema que se reitera en otros casos y es una jugadaza para tener listo el desafuero y meter accesitarios que te son más favorables yo lo he anunciado esto hace semanas o sea esa es la jugada de fuerza popular ahora hay que sacar a estos señores y meter a otros estamos todos advertidos muy bien nos vemos rosa maría nos vemos hasta mañana a toda la red sodonco en todo el perú gracias muy buenos días y gracias a todos sus comentarios bastante gente ha estado comentando muchas gracias hasta aquí a pensar más con rosa maría palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación sodonco de medios de comunicación de medios de comunicación